Sé, 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 sé que soy la blog del barrio que tengo a la boca tatuada en la piel Sé que mi música pega aunque escriba la mierda que me haga doler Tengo unos, tengo unos, tengo unos mavos que mis fans nunca los van a entender Mientras mis ñedis los pican voy a Panamá pa' buscar el papel Yo pienso en mami cuando miro al sky, sigo con miles de quilombo, my mind Aunque yo nunca estoy solo, manito, la luna me sigue en la night Wanna be, wanna fight, sigo siendo Dubai Voy por la reina, no por la corona, aunque no me funciona, don't want my no cry Estoy haciendo que mis ñedis coman, voy por algo más que una poco con like La luna lo vio, lo sabe, ahora unos pares, ven a las pocas cruzando los mares Hasta que el sol se apague Sigo buscando el tesoro y las llaves, vuelvo con oro pa' mis familiares La luna lo vio, lo sabe, ahora unos pares, ven a las pocas cruzando los mares Hasta que el sol me apague Sigo buscando el tesoro y las llaves, vuelvo con oro pa' mis familiares Ella vino a buscarme, pero ella ya estaba en otra ciudad Callando las penas como pa' que el resto no me vea tan mal Encerrado en el estudio, en mis zonas de confort no me pueden tocar Si quieren pelea, que venga en la buque, no me va a ganar Mami no sé qué hora es, ahora nos molas de, cambio los modales Dujo se toma tres, me creo Sócrates, mejor no lo trates Dujo sabe cómo es, colio como Mbappé, con ahorita a los pies Y cómo no iba a estar seguro que lo íbamos a hacer si lo soñaba con los míos No pienso tirar el trabajo que me costó tantos años solamente por un par de resentidos No pueden conmigo, y los malos los esquivo Traición en el olvido, son regales los míos La luna no vio, lo sabe Haru no pares, ven a las pocas cruzando los mares Sigo buscando el tesoro y la llave, vuelvo con oro pa' mis familiares La luna no vio, lo sabe Haru no pares, ven a las pocas cruzando los mares Ando con lo que sabe Lo que tenía en el tesoro antes de tener la llave ¡Gracias!